¿Quién gira? ¿Qué es lo más que me da aquí? ¡Pofo! Como un sol de invierno, como lluvia sobre el mar Como un ave vuelo y dejo atrás el lugar Nuestro rinconcito, el que me enseñaste a amar Hablo con dos litros, esto está yendo muy mal Si no hay reciclo, sin botín no quemará Rey de los bucaneros, al abordaje ya está Perdí mis complejos, con ellos la dignidad Me querían lejos, la miseria no es grata Lo pasé jodidamente mal, y no hay garantías Con la extraña enfermedad, muchos la querrían Y es que se puede parar, no es filantropía Pero te puedo ayudar, y así tú me ayudas Juntos podemos llegar, y solo si aceptas Un primer paso que dar, nadie me amonesta Soy mi árbitro y rival, perdí la cabeza Hoy la he vuelto a encontrar, aunque no dé una pieza